Necesito lutear un chaleco y un caje, uy 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 Cuidado, cuidado Sergio, cuidado, cuidado, uy ya vi uno En ese momento Smith Vitale supo lo que era sentir el miedo No, ya hablan en serio muchachos, fue una partida que tuvimos en un en vivo Y la verdad estuvo bastante interesante como se desarrolló así que Decidí subirle al canal para aquellos que no la pudieron ver la vieran Por cierto, algunos me han preguntado que como pueden aparecer en los videos Así que tomé la decisión de que voy a seleccionar comentarios al azar, ¿vale? Lo único que deben hacer es comentar en este video, dejar un me gusta Y estaré saludándolos en cada uno de los videos Así los que apoyan el canal pues también les voy a celular de alguna forma Y aparecerán aquí en los videos, ¿vale? Así que sin nada más que hablar, ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos! Sergio, ¿qué pasó con DJ Craftfox? Sergio, ¿me escuchas? Este man nunca entra a los partidos ¡Uff! Nos dejó solos en clasificatoria No me salió nada la invitación Acéptame, soy... No me bloquees por el nombre No, 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 Bridget, tranquilo Ya sé que eres tú, estamos en Norte Ahorita te agrego, ¿vale? Me encantan tus videos ¡No lo bloqueen! ¡Que del Sepay! ¡No lo bloquees! ¡Es el nombre de usuario de él! ¡Es el nombre de usuario de él! ¡No lo bloquees! Ya sé que es él, ya sé que es él ¡Ja, ja, ja! No manches, yo en el directo ya... Y ya me habían pasado la otra ¿What? Compañero, te invitamos Y nos dejaste solo, Jigla Fox Hola, Smith Un gran saludo para Gatico El Diego lo hice bajar de diamante ¿Se lo van a bajar de diamante? Sí, yo creo que sí No, yo lo hice bajar de diamante ¡Ah, tú lo hiciste bajar de diamante! ¡No! ¿En serio? Sí, a ver qué cara ponía Un gran saludo para Gatico7 ¿Qué más, compañero? ¿Cómo estás? Gusto verte por aquí Saludos, Papu Espero que estés muy, muy bien Uy, se bajaron al Dino Se bajaron al Dino, muchachos Estamos en una partida de squads Pero... Uno de nuestros compañeros nos dejó solos No tengo arma ¡Fua, fua, fua, fua! No tengo arma, muchachos ¿Qué me dice? Me encantan tus videos Muchas gracias Estos noobs Lol, lol, lol ¿A qué hora termina tu directo? En unas cuantas horas, compañero Acabamos de iniciar, ¿vale? Dice... Saludos, claro que sí Krisnappi Fire, una saluda para ti Dime ¿Qué? Hola, Prato Hola, el Dino ¿Cómo estás? Sí, muy bien ¿Qué tal? Hola, Prato Hola, Dino ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se pregunta Se quedó callado Es mí, ¿por qué invitas a un bronce? Porque quería ayudarlo a subirte a nivel Pero lo reventaron de una vez Ya te mataron de cama Lo que sea Y si al lado te puedo jugar Claro que sí, Richard Me saludas, Pete y Justin Tenemos una saluda para ti Vamos a tratar de salvar los puntos Sergio, no te vayas tan lejos, ¿vale? Porque estamos solos nosotros Y nos toca defender aquí Aguantar un poco para los puntos Ok Voy a estar looteando aquí En esta parte, ¿vale? En Macaos Dice conquístate Vale, vale, vale Vamos a intentarlo No, jugamos, papu Claro que sí A todos aquellos que quieran jugar en el directo Recuerden que tienen que estar suscritos al canal Activa notificaciones Y darle un bello y hermoso like Sí, 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 claro Vale, Agustín Me siento sucio Hice mal el trabajo de mod No te preocupes, compañero No te preocupes Sí suele pasar, papu Sí suele pasar No pasa nada No pasa nada Yo ando aquí ¿Qué? ¿Me está fallando? No sé por qué Me está fallando el audio del directo Uy, encontré un dulce Vale, 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 vale No he recolectado ninguno hoy, muchachos Necesito Esto De acá A ver si saco algo de Esto de acá Esto de afuera Dejala Uy, necesito una mochila ¿Qué me dice? Sigo aquí Desculpe No se lo para ti ¿Puedo jugar a la otra? Vale, vale, vale Compañero No se preocupen Uy, necesito, muchachos Necesito una mochila Que no encuentro No encuentro Ya, ya, ya Que llena Déjenme agarrar municiones De esto Porque se ve Me van a preguntar Que por qué no agarro La MP40 Ando variando de armas Ando variando de armas Pero necesito Al menos una nivel 2 Al menos Al menos nivel 2 Vámonos por aquí ¿Qué me dicen? Eh, podrás jugar Si es grande Y todo lo que sí Es mira La otra puede jugar DJ Krabber No dejaste solo Jaja Dos juguetes Me un gran saludo Porque me gustan los Danolinos ¿Qué es un Danolino? Eh, Liz No se que son Danolinos ¿Qué es un Danolino? Chimpio Gur Pero En versión chica Ah, vale, 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 vale No te creo, che Eh, ¿de qué hablas Agustín? Un gran solo para Jorge Buenas de rapido Para jugar Ok, no ¡Lol! Compañero Si recién estamos Comenzando la clasificación Saluda Me voy a saludar Para Brian Gamer Smith, Smith Dime Hay uno, hay uno ¿Dónde? No estoy en mercado Papu Acá no estoy yo No, Papu Vete de ahí No estoy de ahí Voy, voy Huye de ahí, huye de ahí Yo me acabo de ir No, no, no No, no No, no No, no Vamos a tratar de saber Los puntos Dicen Perdón Pero si puedo jugar Y reclamarle al Sergio What? Compañero Pero, pero Estaba Te invitamos Y nos dejaste solo En plena clasificatoria Grafos ¿Por qué luego? No es mi culpa Que hayas bajado A ver, ¿qué dice? Me invitas a la otra Sí ¿A la siguiente puedo jugar? Claro que sí De school Y se está jugando en Sudamérica No, en el norte El americanista Ya se te des... ¿Cómo? Ya se de me... ¿Qué? No te entendí Agustín Repíteme De me color De me color What? De que hablas compañero Invítame a Ixas Vale, vale, vale Ya los invito muchachos Demos un segundo Todos aquellos que te han dado like Al directo Dieron un like Los danoninos son como yogures Vale, 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 vale ¿Qué me lo explicó? Ahí el Sergio Sergio me lo explicó Pinche Sergio Dile que lo odio con mi alma LOL Yo no sé Yo no sé, compañeros Ah, bueno Vale, vale Compañeros Vamos a ver si nos llegamos Al top 10 Esto va a estar pesado Porque somos dos contra squad ¿Vale? Aquí estoy Para que me envíen A la otra Vale Estoy sad Sandy, ¿por qué estás sad? Un saludo para ti Lee mi mensaje De Kevin Astos Si estoy leyendo Tu mensaje ¿Qué sad? Ya no podré jugar Eh, DJ Krapa Si podrá jugar Pero nos dejaste solo Paco, eso está fuerte Mal, mal está eso Invítame, Pli Vale, vale Krishna Free Fire Ya te invito, ¿vale? Ahorita a la siguiente Te invito No te preocupes Ala, ala, ala Eh Que me invites a la otra Bro Claro que sí Eric Eric, Eric García Déjame limpiar un poco Por aquí Necesito No, muchachos No encuentro muchachos Ni en dos Esto se está cerrando Rapidísimo Que me dicen ¿Me invitas a la otra Bro? Creo que sí Eh, invítame Crack John Alejandro Un gran saludo para ti A todos aquellos que no le han dado Like al directo Muchachos Vamos a darle like Vamos llegando ya a los primeros 30 likes del directo Ahorita en la siguiente partida Les voy a dar un regalito Al que quiera Eh, Sergio Vámonos en el auto ¿Te parece? Creo que vamos más seguros ahí ¿No crees? Sí me parece Sí, 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 sí No tenemos suficiente el squad Men, yo te iba a decir Que activar en el micro Cuando llegué Estaba la sola Delight Eh, Sanz ¿Cómo estás compañero? Sanz X o Sanz No sé cómo te pronuncian Hola, güey Un gran saludo para Josefina Monsalve Uy, 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 uy Calma, calma, calma Calma, Sergio Calma, que vamos en el auto No es tan fácil que nos bajen Estoy saco Porque no me aceptan mis solicitudes Tienes que decirme tu nombre de usuario Sebas Hacks Tienes que decirme tu nombre de usuario Eh, ¿Dónde nos iremos a lutear? ¿Dónde? En Sky Launch Seguro hay camperos por ahí Mi amadre, mi amadre ¿Nos iremos en estas casitas de aquí? ¿Te parece? Creo que entramos en zona Sí, sí, sí Sí, sí Sí, entramos en zona ¿Qué vamos a hacer? Vámonos bien aquí Me invitas a ignorar otra vez Mafia, un saludo para ti César Agremas Soy Can y Ser Vale, vale, vale A todos aquellos que quieran que los agregue Podemos guardar en el directo Recuerden que tienen que estar suscritos al canal Activar notificaciones Y darle like ya Dame un segundo Los estoy leyendo, muchachos Solo que estamos en clasificatoria Y recuerden que cuando estamos en clasificatoria Pues Tengo que estar un poco más concentrado Y más cuando perdimos a un compañero Pues ni modo Ya no puedo jugar 24 caramelos Uy, uy, uy La zona, la zona, la zona Ya, ya Necesito municiones Esto, esto, esto Ven para acá Ahora soy bien fan de la Enficienta LOL Cargador, ven para acá Fuera Tengo ni dos Necesito una buena Mira ¿Qué me dicen? Adiógenme la otra No me bloquees No, no te voy a bloquear Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no te voy a bloquear Ya sé que es tu nombre de usuario Pero la mayoría lee tu nombre de usuario Richard Y piensa que es una mala palabra Vale, Sergio Ya vamos entrando a los 30 Vamos Por el momento Vamos bien Ahora el detalle Está en donde nos vamos Yo creo que a las casas Que están aquí O entramos ya a la zona Vamos a entrar ya a la zona Vamos a entrar a la zona Vamos a ir por acá Esto está muy abierto Esto No, ya vamos a hacerlo abierto Porque si no No, normal No, vamos por aquí Vamos por aquí Entonces por aquí Vamos a estar bien Por ahora Creo Uy, hay uno ahí ¡Lul! ¡Ey! ¡No, no te quedes, Sergio! ¡No te quedes! ¡No! ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡Sergio! ¡Vente, vente! ¡Vántate! ¡Rápido! ¡Sergio! ¡Vente, vente, vente! ¡Rápido! ¡Son mis instintos! ¡Lul! ¡Tu tisita asesina! Ya lo quería reventar ¡Sergio, son mis instintos! ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Es que si nos vamos para acá Ahí se arma la guerra Vamos a quedarnos Dando vuelta un rato Hasta que cierra Es que allá se va a armar la guerra Pero me hace falta luz, compañero No tengo chaleco Siento que enfrento a alguien Y me van a reventar Aquí hay una moto ¿Será la que queda ahí? ¿O hay alguien aquí? Vamos a quedarnos aquí A ver Vamos a reventar esto aquí Ya Región eres Estamos en Norte ahorita ¿Cómo te llamas? Para agregarte Los usuarios, muchachos Están en la caja de descripción ¿Vale? En la cuenta de Norte En la cuenta de Norte se llama Parques en la de Sur Es Miss Vital E1 Sí, 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 sí Exactamente Me lo sé de memoria Dame un segundo, Sergio Cúbreme por ahí Ya, dame un segundo Dame un segundo Sí Tengan un momento cuidado Muchachos Dice No me prestes atención Kevin, esto sí, compañero Si te presto atención Solo Que Estamos ahorita En clasificatoria Y cuando estamos en clasificatoria Pues no puedo leer tantos comentarios Muchachos Ya voy a empezar a leerlo bien ¿Vale? Damián Ramírez Me dice ¿Pugamos? Claro que sí Aguanta Ya, ya, ya Ya estoy aquí No, no No se supone aquí Iba a jugar en solo ¿Cómo en solo? Uy, Sergio Se cierra aquí Vamos a quedarnos aquí Quédate, quédate Quédate, quédate No, no, no Vamos a quedarnos aquí Campeando un rato ¿Vale? No, no quiero cambiar Pero no, sí toca, sí toca Es que nos quedan Este Estamos sin dos compañeros Es que ellos se van usando Porque como te mataron No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero no Pero no nos queda de otro Muchachos Te mataron Te mataron ¿Quién está disparando? ¿Tú, Sergio? No, no Ayúna, ayúna Sergio Sergio Ayúna, ayúna Arriba, arriba Arriba Aguanta, aguanta Aguanta que ayúna arriba Ya lo vi Lo tengo visto Lo tengo visto Ahí está, ahí está Arriba Detrás del árbol Detrás del árbol ¿Dónde está? No, no Veré Porque aquí El digan todo Un poquito más atrasado Pero bueno Ahí lo tengo visto Ahí está, ahí está, ahí está 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 Uy, me reventó Tiene buen arma Tiene buen arma Me reventó de una vez el casco Sergio Está por curado ¿Me metió más gracias? ¿Está bien laqueado o soy yo? No, no, no tiene la que Pero tiene buen arma Porque me reventó de una el casco ¿Y qué número será? Yo no tengo el casco Vámonos Sergio Vámonos 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 Sergio Vámonos 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 Súper, súper mal El luz El luz Estoy malísimo Voy a tratar de loquear por aquí atrás Sé que no es la mejor zona Pero muchachos Vamos a loquear Uy, uy, uy Uy, compañero Ya va, ya va, ya va Uy, 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 muchachos Aguantan, 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 aguantan 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 No te loqueamos No te loqueamos No, vamos a loquear aquí atrás No, vamos a loquear aquí atrás Necesito loquear Necesito loquear Uy, 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 uy Sí De corto Madre mía, compañero Esto está fuerte Está fuerte porque no tengo nada de luz Necesito loqueo Ya vi otro por ahí Necesito espacio No, compañero Y necesito Yo necesito Un chaleco Necesito Casco No tengo Pero Yo necesito ganar esta partida No, no, no Me dieron Me están dando Guata, guata Aguanta, aguanta Calma, calma, calma Calma, calma Calma Ya me dieron como Toma la bebé Uh-huh Tranquilo, tranquilo Recarga, recarga, recarga Aceler el chofer Ya, 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 ya Siguiendo la mamá Con la escoba Y el sartén Dice Puede jugar Tengo que subir la diamante Para jugar Vale, vale, vale Tranquilo Uy, compañero No, Sergio Vamos bien Vamos bien Pero Necesito un chaleco Compañero Creo que ya subimos Pero vámonos por aquí A lutear, Sergio Ya, nos tocó bajarnos Necesito lutear un chaleco Y un casco Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, Sergio Cuidado, cuidado Uy, ya vi uno Cuidado, cuidado Necesito un chaleco Un chaleco Y un casco Chaleco, chaleco, chaleco Bien, bien, bien Se cierra aquí Se cierra aquí, Sergio Tranquilo, tranquilo Acá hay una escopeta Si la necesitas Acá hay una al otro lado Cuidado, cuidado Necesito un muchacho Necesito Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Está en... No me parecen los números Pero está en una casa Tranquilo Mira, 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 mira Ahí está matando Ya los que se maten Ya los que se maten Ahí atrás 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 de esa casa Tranquilo, tranquilo Ahí está, ahí está Ya lo sé Tranquilo, tranquilo Tranquilo, aprovecha 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 ¡Woohoo! Buena Ni por, no te voy Tranquilo, tranquilo Yo sé que a mí me van a reventar De una sin casco Pero Estamos en buena Cuidado, Sergio Que se nos van a ir por nosotros Ahorita Va a cerrar aquí Va a cerrar por aquí Me siento Me siento Rechazado Porque acá no hablo Ellos Déjame hablar Tranquilo, tranquilo Dime, es que Mira, voy a jugar En el club No voy a hablar No, no, no No, no No, no No, no Nos quedamos Contra un squad Uy Sergio, nos quedamos Contra un squad Uy, uy, uy Se cierra aquí Se cierra, se cierra Se cierra Creo que quedamos Al ras Sí, sí, sí Quedamos al ras Quedamos al ras Vamos a quedarnos aquí, Sergio Campeamos, no importa Que no te ve Que no te ve Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Aquí el que aguante El que aguante No sé Esa es mi campeona Sí, Damian No aguanten, no aguanten Muchachos A todos aquellos que no han dado like Al directo Denme un like Campealo, campealo Una Campealo, campealo Campealo Revientalo, revientalo Revientalo, revientalo Sergio Ah, no puedo salir, Smith No, no No, no No Reventa, revienta, revienta Estamos en el mercado Uno, uno Pasaba uno Sergio, uno Buenísimo Ganada sin chaleco Sin casco Madre mía Qué locura Qué locura Qué buena, qué buena, qué buena See you all Finally Gracias por ver el video.